¿Qué tal? Estamos en otro vídeo más de AguPasión. Soy Javier, soy Tocinillo y hoy os traigo un vídeo de explicación de una aplicación la más interesante llamada JustWatch. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es la aplicación JustWatch y en qué consiste? Tengo aquí a Tila que siempre sale en todos los vídeos de alguna forma. Es una aplicación que se podría utilizar de dos formas. La principal, la más interesante, es como concentrador de aplicaciones o unificador de todas las aplicaciones de streaming. Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney+, Apple TV... Casi todas tienen soporte. Y es muy interesante porque yo abro la aplicación y tengo todo concentrado ahí. Es decir, puedo ver cualquier película o serie de esos servicios. Lógicamente, tengo que estar suscrito y con cuota de esos servicios en activo. Y desde la propia aplicación puedo buscar cualquier película o serie, darle y me lleva automáticamente a la aplicación. Me lo deja en la pantalla en la que ya puedo darle a reproducir y empiezo a ver la película. Es muy útil porque muchas veces me he puesto aquí por la noche. Vamos a ver, yo qué sé, una película X. ¿Dónde está? ¿En qué plataforma? Ponte a buscar una por una. ¿No lo encuentro? ¿Sí? ¿Está en Estados Unidos? ¿Aquí no? Etcétera. Con Just Watch solamente tenéis que abrirlo y ya automáticamente, si no está puesto ahí, es que no está en ninguna de esas plataformas. Y si sí, os pondrá si está lista para ver en vuestras suscripciones o si es una película o serie de pago. Ya sabéis que, por ejemplo, en Amazon Prime, aunque tengamos la suscripción, hay contenido, y en Apple TV también, que tenéis que comprar aparte. Pues eso se puede configurar tanto en la app del móvil como en la app de la tele, para que no salga directamente en la aplicación, o sí, como vosotros queráis. Pero es súper útil. Y también es muy útil, dentro de esta forma de utilizarlo, para tener el Watch List. Es decir, lo que estamos viendo, las series películas que estamos viendo, que hemos dejado a medias, que nos falta algún episodio por terminar. Todo eso se nos quedará guardado en la Watch List de Just Watch. No tendremos que estar diciendo, ¿dónde dejé de ver aquella serie? ¿Estaba en Netflix? ¿Estaba en Amazon Prime? ¿Voy a entrar una a una? No. Si está puesta en vuestra Watch List, os saldrá por donde ibais, y al darle, automáticamente os llevará a la plataforma correspondiente para que la podáis ver. Es una forma súper útil y súper interesante de utilizar el vídeo bajo demanda, o el streaming de vídeo. Y la segunda forma de utilizarla, que era la tradicional, cuando se empezó a crear esta aplicación, es como una especie de track, ¿vale? De la aplicación que nos dice qué contenido estamos viendo, nos dice qué seguimiento de contenido, series y películas estamos haciendo, nuestros gustos personales, etcétera. También lo tenéis ahí de forma a utilizar, pero ya casi no se utiliza. Al integrar todas las aplicaciones en una, el uso más común es el que os he comentado. Además de eso, como veréis, tenemos también dos apartados más. Uno de recomendaciones, digamos, de popular, que es lo que más gusta en el país en el que estéis, en todas las aplicaciones. Es decir, yo puedo entrar en popular y veréis cómo me aparece el número uno de España. Y eso significa que es el número uno de todas las apps de streaming, ¿vale? Contando todas las que tengo en mi aplicación. Y también una muy, muy, muy interesante que es la de, ¿cómo se llama? Estrenos, o luego lo veremos, que es que nos aparece exactamente día por día, lo podemos ver incluso día por día, en todas las aplicaciones, una por una, qué contenido se ha estrenado. Nos aparecerá Amazon Prime, hoy se ha estrenado, cinco películas, tres series, tal, y nos aparecerá el nombre de cada una. Y así con todos los apps que tengamos integrados y todos los días. Con lo cual está muy interesante para ver qué estrenan en cada plataforma, porque a veces no nos enteramos y es una forma bastante chula de tenerlo al día. Y bueno, vamos a verla, vamos a ver cómo se instala, vamos a ver qué tal funciona y nuestras impresiones. Bueno, vamos a probar qué tal la aplicación. Lo primero le damos al menú principal de LG. Como veis, tengo publicidad, yo cuando llamo publicidad me refiero a esto, de aquí, que yo no lo quiero para nada, porque he quitado la DNS para poder instalar la aplicación. Nos vamos a ir aquí a la tienda de aplicaciones. El proceso de instalación es ridículamente sencillo, pero bueno, os lo enseño, porque hay gente que aún así se pierde y demás. Y bueno, aquí pulsaremos en el buscador, pondremos Just Watch y la instalaremos. No voy a hacerlo porque se va a hacer largo el vídeo, es una tontería. Ponéis Just Watch, todo junto, os aparece, la vais a instalar y listo. Salimos a la aplicación, perfecto, y ahora sí que nos aparecerá en el menú principal. Aquí al final, a ver, aquí ya tenemos Just Watch, ¿vale? Entramos y ahora os recomendaría que paséis al artículo de Aupación donde se explica cómo con el móvil, porque yo lo voy a enseñar muy rápidamente y a lo mejor no lo veis tan bien. Pero si yo abro el móvil con Just Watch, como veis aquí, ¿vale? Aquí puedo decirle, ahí estamos, en Ajustes. Es que aquí me está enfocando, por eso os digo lo de verlo mejor en el artículo. Ahora sí, parece que se ve bien. Podéis poner el país, que tenéis que poner España, y en Proveedores, que es lo más importante. Como veis tengo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, pero yo aquí la opción de comprar y alquiler lo tengo desactivado, ¿vale? Para que no me muestre contenido que tengo que pagar aparte, porque no me interesa. Y en gratis tengo solamente televisión española, ¿vale? Podéis poner aquí, por ejemplo, Atres Player, Mi Tele, etcétera, que también os saldrá contenido gratuito. Perfecto, pues una vez que lo tengáis configurado, en la tele, en el apartado de configuración, lo tenemos aquí, Ajustes. Va un poco raro la aplicación porque parece que está diseñada para el año pasado y aquí no va del todo bien. ¿Veis? Si mueves mucho el de este, se te quita. Así que aquí podéis seleccionar todos los tipos de proveedores que tengamos contratados. En mi caso, como digo, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV Plus y creo que no tengo nada más. Tengo Movistar también, pero casi no lo uso. Y HBO Max también está en el móvil, pero en LG no funciona todavía, no lo han añadido. En Google TV y Android TV, si tenéis un televisor compatible, sí que funciona. Así que ahí hay un pequeño inconveniente en caso de las LG. De hecho, si la veis aquí arriba, si le pulsáis aquí, os aparecerá el porqué, que es lo que os acabo de contar. En cuenta, simplemente tenemos para cerrar la sesión y, porque ya estoy conectado, si no, os aparecerá aquí, conecta tu cuenta. Le dais y os aparecerá aquí un código. Vais a la aplicación, que tenemos aquí. Le damos a ajustes y conecta tu TV. Nos aparecerá ahí automáticamente que metamos nuestro usuario y contraseña, que tenemos que haber creado previamente, eso está claro. Y nos dirá que metamos el código que aparece aquí en la tele y ya estará vinculado. Una vez que tengamos eso, nos aparecerá como a mí, que es así. Como veis, va lenta, pero es que este año LG, no sé qué ha hecho con el sistema operativo. Y aquí tenemos todo el contenido que nos muestra, en mi caso, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO, porque no está todavía disponible, y Apple TV. Tenemos cuatro servicios de suscripción. Como veis, nos aparece aquí por géneros, ciencia ficción militar, ciencia ficción de dramas, etc. Que es una categoría que añade Just Watch. Y, por ejemplo, si yo le doy a Avatar, está en Disney+. Lo vamos a dejar para después. Lo doy a la guerra del mañana. Le doy a ver ahora y automáticamente, como veis, me abre la aplicación de Amazon Prime y ya me lleva a la ficha de la película. Automáticamente, como veréis, aquí está. ¿Veis? Ya aquí le doy a reanudar o reiniciar o iniciar, depende de cómo tengáis, si ya tenéis vista o no. Y ya la película empieza. Le doy para atrás, le doy para atrás, salir. Y aquí tenemos un pequeño problema, es que no nos devuelve a Just Watch. Como veis, nos devuelve a la TTT por diseño de LG, que este año, insisto, ha hecho una masacre en su excelente sistema operativo de otros años. Tenemos que volver a abrirla para volver aquí. Aquí podemos valorarla, no me gusta, me gusta, visto, si la hemos visto ya, como en mi caso. ¿Vale? Y también la podéis añadir a la Watchlist, que es como vuestra lista favorita o seguimiento de series y películas que estáis haciendo, de todas las plataformas a la vez. Por ejemplo, aquí hemos añadido Amazon Prime, ¿de acuerdo? ¿Veis? Si muevo el ratón, me sale la barra lateral, tengo que volverme aquí. Funciona un poquillo así. Vale. Esta, por ejemplo, G. Joe, está en Netflix, ¿no? Le damos, le doy a la Watchlist, porque quiero seguir viéndola, por ejemplo. Y le damos a ver ahora. ¿Veis? Tengo los dos servicios, porque está disponible en los dos, pues pulso en Netflix. Aquí me va a hacer lo mismo. Me saldrá, como veis, listo para ver. ¿Qué pasa en Netflix? Que si tardáis más de 4 o 5 segundos, automáticamente empieza y automáticamente os quitará toda la información. Esta ya estáis viendo ya la película, el contenido. Así que es muy útil. Le damos a salir. Y nuevamente me tengo que ir al Home, me tengo que ir a Just Watch otra vez, porque no hay manera de que me devuelva a donde estaba. Perfecto. Y este es el funcionamiento general que tiene la aplicación. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ir a algo que tenga Disney Plus. Le damos. Y cuando le das aquí a ver ahora, yo es que he quitado... Ah, pensaba que había quitado el mensaje. Como veis, tened en cuenta que por el momento no podemos llevarte a la página donde está ese contenido, sino que me deja directamente en el menú principal de Disney Plus. Me abre la aplicación, pero soy yo el que tengo que usar el buscador para llegar al contenido. ¿Vale? Como veis, me deja aquí. De momento no funciona en el eje. Sí funciona en Android TV, Google TV y dispositivos Android. Así que me tengo que ir fuera de la aplicación. Y vamos a volver un segundito más a Just Watch. A ver... Madre mía, cómo se nota la publicidad. Va lento, lento. Perfecto. Y también lo voy a dar aquí. ¿Qué pasa? Que si yo me voy aquí a Watchlist... Como veis, tengo aquí puesto en películas... Una película de Disney Plus, una de Netflix, una de Amazon Prime y otra de Netflix. Así tengo una lista de seguimiento de lo que me gusta o que estoy viendo a medias. De todas las plataformas, no tengo que estar una por una, ni tengo que acordarme de dónde la dejé. Aquí es muy útil porque yo digo, pues quiero ver la Guerra del Mañana que me la dejé a medias. Pues le das y te recuerda dónde estabas y te lleva la aplicación y empieza a verse. Está súper bien. Tenéis también la puntuación de IMDB, como veis. Duración, servicios en los que está, etc. Y con series pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no tengo ninguna y es aún más interesante porque podéis ver los episodios que os faltan, por dónde vais, etc. Así que está súper bien. Y luego tenemos las otras dos funcionalidades, aparte del buscador, que no lo voy a poner porque es muy fácil, es darle a buscar y ya ponéis lo que queráis. Que son novedades, que esto es lo que os comentaba, que podéis ver qué estrenos se hacen, tanto de todo como de series como de películas, a día a día. O sea, está súper bien. Aquí, por ejemplo, tenemos que hoy hay seis estrenos, que son estos seis. Y abajo, perdón, arriba, os indica dónde. Netflix, Netflix, Televisión Española, Netflix y Netflix. Ayer hubo ocho estrenos. Esta, por ejemplo, es de Amazon Prime. Lo veis aquí en el logo, aquí. Netflix, Amazon Prime, RTVE, etc. Y así con todos los servicios que tengamos y está súper bien. La verdad es que es una fórmula súper interesante y muy bien pensada. Esta, por ejemplo, es de Disney Plus. Y bueno, pues esa es la función que tenemos. Y luego podemos verlo por servicios. Le damos aquí. Y como veis... Y como veis aquí, hoy hay cuatro estrenos de Netflix, que son estos cuatro. También hay dos estrenos de Televisión Española, que son estos dos. Ayer, dos estrenos de Televisión Española, tres de Amazon Prime, etc. Como veis, te lo filtra por proveedor. ¿Vale? Como veis, por ejemplo, ayer o antes de ayer también hubo cinco estrenos en Apple TV, que son estos. Cuatro en Disney Plus. O sea, está súper bien porque podéis ver filtrar por plataforma. Está súper, súper bien. Y luego además por películas o series. Esto está muy chulo por si, yo que sé, es un domingo y dices, voy a mover la película, pero no sé qué ver. Pues la veis aquí y veis lo que han estrenado todas las plataformas, por separado o junto. Y luego, para acabar, tenemos la opción popular. Que esto es lo que os comentaba también, que es lo más visto. Por ejemplo, vamos a hacer lo más visto de películas. ¿Vale? En todo el servicio que tenemos. Pues lo más visto en España sería El Poder del Perro, El Último Duelo en Disney Plus, Titán en Amazon Prime, Los Eternos, etc. Y esto es lo más visto, lo que está viendo más la gente de España en esas plataformas que hemos integrado. Para darnos también idea de qué ver, si no sabemos qué ver. Por ejemplo, pues no sé qué ver y dices, anda, han estrenado Titán en Amazon Prime. Pues le damos y ya podemos empezar a ver. Así que es súper interesante la idea. Lástima que funcione tan regular, digamos, porque la aplicación funciona bien, pero podría ser mucho mejor en LG por limitaciones del sistema operativo. Recordad que en Google TV, por ejemplo, que tengáis Sony o Philips, funcionará mucho, mucho mejor. Así que bueno, con eso terminamos el vídeo. Vamos con las conclusiones. Y bueno chicos, pues hasta aquí la review. Podemos llamarlo así. O primeras impresiones, o uso, configuración y demás de esta aplicación. Lo tenéis también en forma escrita en Adobe Passion. Lo tenéis adjunto en esta descripción. Y está súper interesante, la verdad, porque es una fórmula muy fácil de utilizar. Lástima que funcione tan lenta en LG, pero es que no es culpa de la aplicación. Es que en este año todas las apps funcionan mucho más lentas que en las LG de 2020 y 2019. Con lo cual, si tenéis ese modelo, seguramente la aplicación os funcione mucho mejor que a mí. Y también en Android TV y Google TV funciona mucho mejor y sin tantas limitaciones. Habéis visto que, por ejemplo, en Disney Plus no puede llevarme a la página donde está el contenido, sino que me deja en el menú principal de Disney. Eso porque la API de Disney Plus en WebOS no permite todavía ese acceso. Pero en Google TV y Android TV sí. Así que funciona mucho mejor. Y también en el móvil, no os lo he enseñado porque se hace muy largo el vídeo. Podéis buscar con el móvil, con la aplicación, todo el catálogo de vuestras suscripciones. Entonces, voy a ver esta película y os saldrá ver en Amazon Prime porque es gratis, porque ya estáis pagando la suscripción anual. Le dais y podéis darle ver en TV y automáticamente la tele se abre la aplicación y os pone el contenido sin tocar nada más. Cosa que en LG ya avisa al propio móvil que no funciona. Así que ahí tenéis otra limitación más que no está en Android TV. Así que bueno, pues una aplicación súper interesante, como digo. Me ha gustado mucho, la verdad. Es muy de mi estilo, ¿vale? Para enfocada a cine, series, etc. Y muy útil tenerlo todo en una. Así que darle una oportunidad porque además es gratis. Así que no tenéis nada que perder. Y poquita cosa más. Si os gusta, por favor, como siempre, manita arriba. Dadle click a suscribiros que es muy importante para nosotros para seguir creciendo. Y compartidlo por vuestras redes. Cuanta más gente le llegue en este tipo de vídeos, más podemos crecer y traeros más contenido de calidad. Ahora sí, chicos, me despido de todos vosotros. Espero que os haya gustado de verdad. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!